Buenas gente buenas buenas vídeo parte 1 de un amplificador integrado resider marca apex modelo 560 o 5060 tiempo estimo que de 1974 industria argentina bueno esto viene acompañado de una bandeja que igual vamos a hacerle su vídeo a su bandejita este bueno en el canal no hay antecedentes de este amplificador narrado sí pero si en el otro canal de juan pablo vitas 2 que lo estoy probando ahí y eso fue hace como no sé este casi 10 años pero bueno en este caso si vamos a hacer la narración después vamos a cuando ya los repare voy a sacar todos los datos de los transitores y todo eso este y toda la información que pueda recolectar la vamos a notar y la vamos a poner la información del vídeo sí este bueno el amplificador no está quemado pero es un solo ruido y me hace acordar al que vino al que reparé en ese momento en ese momento yo tenía uno lo compré compré estaba solo el amplificador y cuando lo voy a probar era un solo ruido pero ruido ya no había música nada era todo lo que tocaba era ruido y este tipo de cosas siempre vamos a encontrar en equipos que tengan mucha botonera sí y cuando estén en desuso se dejan de usar pasan 20 años o más y vamos a tener ruido de todo tipo corte de canal ya ruidos descargas así que lo que vamos a hacer acá es desarme completo y limpiar todo esto limpia contacto a más no poder con isopropílico sobre todo las llaves este y vamos a limpiar todo sí lo de la fm también lo mismo o sea lo que es radio en sí que debe estar todo sucio eso porque es un solo ruido lo acabo de probar y es ruido ruido no no sale música ni con entrada auxiliar ni nada así que a desarmarlo completo este pero sonaba muy lindo este sí eso es lo por lo menos me acuerdo es pesadito acá hay que hacer varias cosas le falta las patitas la madera estará directamente rozando con la superficie y las patitas no las tiene así que le voy a le voy a acomodar cuatro patitas ahí sí dentro de todo está impecable sí para lo que es el equipito y de la época está impecable está muy bien cuidado pero sea en desuso sí este cuenta con fono magnético y cerámico así que le podemos poner dos tipos de cápsulas diferentes tiene para micrófono este tiene para poner una entrada auxiliar de un grabador tenemos las antenas y los transitorios de germanio que después vamos a ver la numeración de lo que lleva originalmente que la salida de los parlantes este entrada de auriculares que con este botoncito se activa y se desactiva o sea para desactivar los parlantes y activar este bueno ahí lo tienen Apex 5060 dice ya de AU2 dice el modelo pero no sé yo el modelo lo tengo como este 5060 pero no está de más la referencia para que la vean ahí bueno tiene su fusión su voltaje de 220 volt de industria argentina lo que sí creo que me acuerdo es que era me costó desarmarlo porque tiene un diseño que hay que sacarlo del cajón y ese tipo de cosas todo lo que está encajonado por el cuesta porque está muy muy metido como a presión siga al tener tanta cosa sacarlo del cajón es un cuento sí sí que pienso que tienen que estar todos ordenaditos sus cables adentro tiene que estar todo en posición para que después la tapa cierre como corresponda sí pero son muy buen equipo por lo menos tengo la como les digo el recuerdo de ese momento que también era un solo ruido este y tuve que limpiar todo esto hasta dejarlo en condiciones y cuando quedó en condiciones recién lo vendí pero ese fue para la venta esa no era de un cliente de eso de eso me acuerdo hay ciertas marcas hay ciertos modelos y marcas de equipos que me acuerdo de los hechos obviamente por el recurro al canal y miro este a ver si está el antecedente por ahí no está el antecedente del del vídeo narrado del amplificador del equipo pero si está el antecedente de con audio sí pero en el otro canal en el otro canal por lo menos quedó casi un 90% de los vídeos por eso que hay mucho vídeo hay que en el canal principal no está sí no están buenos pero tenemos un montón de problemas lo que es el pre y todo lo que la funciona de las llaves sí tanto de las radios como del cambio de comandos para este grabador el fondo el estéreo y todo lo que tenga que ver con la radio tengo que limpiar todo eso para que quede en condición así éste bueno tiene tiene bastantes bandas de radio oc1 oc2 oc3 este am creo que am esa fm después tiene lo que es el grabador que eso es como sería una entrada auxiliar que tiene un pin dim de cinco pines una ficha dim de cinco pines donde tiene dos salidas de audio donde tiene dos salidas de audio y dos entradas de audio en las dos entradas de audio se puede usar como auxiliar y en las dos salidas de en las dos salidas de audio es que supuestamente tiene que ir a la a la casetera para poder grabar la radio o los vinilos que estemos reproduciendo siempre lo que es la etapa de grabación de que dice radio grabador o tape siempre vienen con esos cinco pines dos de salida y dos de entrada es para sacar audio y grabar cassette pero en este caso como la persona no tiene los parlantes originales o sea dice que están por ahí vaya a saber dónde están este sí que lo va a usar con unos monitores así que yo tengo que ver de dónde sacó audio posiblemente sea de la etapa de grabación este para llevarlo a a los monitores tengo que ver voy a probar con mi equipo a ver cómo sale el sonido si se puede controlar de acá en la etapa de grabación si no se controla bueno vamos a tener que trabajar hacerle un conector con y la salida de audiculares para deshabilitar el amplificador y que funcione con los audiculares solamente para que tenga esa pequeña ganancia y se los lleve a los monitores y pueda trabajar sí es una alternativa para cuando lo consiguen los parlantes sí tampoco es tan difícil así el tema es conseguir parlantes en condiciones de esto siempre parlantes de la época los vamos a encontrar hechos pedazos sí por ahí pueden estar estéticamente impecables pero los parlantes están están muy digamos si no están clavadas las bobinas quemadas las bobinas o ese tipo de cosas pero bueno cuando supuestamente si el parlante está estéticamente impecable y la idea es tratar de reparar los parlantes y no se pueden reparar los parlantes internos es tratar de buscar algo similar a lo que tiene puesto para que más o menos se pueda pueda quedar operativo con el amplificador original así que bueno gente ahí lo tenemos haremos un vídeo parte 2 y vamos a ver todo lo que encontramos igual después yo cuando esté trabajando voy a hacer un vídeo intermedio quizás se va a subir a facebook para ver el interior y todo ese tipo de detallitos ya saben si les gusta el vídeo denle en el like suscribanse, activen la campanita y compartan que todo eso rinde y mucho nos vemos se me cuidan